intervenciones anteriores a la mía, siguen leyendo periódicos viejos, porque si leyera los nuevos, los de hoy, los de la actualidad, se va a dar cuenta que esas noticias represivas se siguen dando hoy por hoy, mi estimado Armando. Siguen existiendo y siguen habiendo estudiantes maltratados y precisamente en este gobierno, un estudiante descerebrado por una bomba lagrimógena. Entonces, tampoco se dediquen a mirar para el pasado, porque del pasado, compañeros, lamentablemente, sólo para las experiencias, para no repetirlas, pero en este caso, al parecer, esa enseñanza en ustedes todavía no ha calado. Les deseo que hayan tenido unas buenas vacaciones. Yo, por mi lado, no las tuve, no creo que era necesario que la Asamblea deje de lado tantos temas fundamentales que hay que tratar y que están en cola y son una deuda para la sociedad ecuatoriana. En relación a la ley que estamos reformando, la educación intercultural, debo señalar que compañeros y compañeras entiendan lo siguiente. Si ustedes quieren hablar de discapacidades y si quieren entender la problemática de la discapacidad y resolverla de manera responsable, como es tarea de todos ustedes, no basta con que digan que son solidarios y de buen corazón. El tiempo de creer que los derechos de las personas con discapacidad estaban ligados a ser solidarios, de buen corazón, caritativos, ya pasó. Por lo tanto, estamos en un estado constitucional de derechos y justicia. Por lo tanto, todo aquello que esté relacionado a los derechos de las personas con discapacidad, nada tiene que hacer con dádivas, ni con favores, ni con ser buena gente, ni ser blandos con los sectores sociales. Tiene que ver con ser legales, con ser constitucionales y respetar los derechos humanos que hoy ya se establecen dentro de la Constitución y que además hemos ratificado desde el 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que, si quieren entender la discapacidad y se atreven algunos de ustedes a hablar de ello, por favor infórmense, pero con profundidad sobre los temas, para que no hablen lo que no deben hablar y no confundan el mensaje social que debemos dar, un mensaje real, un mensaje que construye imaginario colectivo y que construye la lucha social. De lo contrario, nos vamos hacia atrás y la lucha se desconstruye, como pasa en otras, no solamente en el tema de la discapacidad, sino con otros sectores sociales también. La educación inclusiva, compañeros y compañeras, se basan en principios éticos, sociales, educativos y económicos. Pero la base de esto es la no discriminación. Ustedes conocen que es inconstitucional elaborar cualquier norma contraria a principios constitucionales, pero a veces se olvida. A veces en el pleno, en las comisiones, compañeros, parece que se les olvida, que no pueden obviar principios constitucionales. El artículo 7, perdón, el artículo 47, en su numeral séptimo, reconoce a nosotros, las personas con discapacidad, el derecho a educarnos, a que nos desarrollemos con potencialidades, habilidades y nos podamos integrar y participar en igualdad de condiciones. La única forma como ya he intentado hacerles, enseñarles y hacerles reflexionar, compañeros, esta igualdad de condiciones únicamente se logra a través de las medidas de acción afirmativa. Ahora bien, la Constitución garantiza que la educación debe ser dentro de la educación regular. Esto se llama educación inclusiva. También existe la educación especial, pero la Constitución prioriza la educación inclusiva porque es precisamente el espacio donde podemos ver un reflejo pleno de lo que es la sociedad ecuatoriana, es decir, la convivencia entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen discapacidad. Aquellos que tenemos una discapacidad debemos convivir con aquellos que no la tienen y aquellos que no la tienen deben convivir con nosotros, con aquellos que sí tenemos una discapacidad y esto, la educación inclusiva es un camino de beneficio de doble vía. Tanto bien le hace, como he dicho en varias ocasiones y espero que lo comprendan, tanto bien le hace a un niño con discapacidad compartir con compañeros sin ella, sin discapacidad, como al niño sin discapacidad el comprender que hay compañeros que teniendo que dar exámenes, teniendo que dar, hacer tareas y demás, teniendo su discapacidad luchan todos los días también por estar en el mismo espacio y en la misma situación de educación. Pero me voy a referir básicamente al artículo 10 de esta reforma, que es respecto del agregado de una disposición general, que sería la disposición general décimo cuarta, donde dice que la Autoridad Educativa Nacional autorizará a las instituciones, y me permito leer compañeros, es importante que presten atención, parece que cuando se habla de discapacidad en la asamblea no les importa, pero es importante que escuchen, porque cerca de 800 mil hogares en el Ecuador tienen algún miembro con discapacidad y son votos también de ustedes, no solamente míos. Así que les pido de favor que escuchen con atención, porque esto es una reforma que no solamente les llega a estos hogares, les puede llegar también a cualquiera de los hogares de ustedes. Repito, la Autoridad Educativa Nacional autorizará a las instituciones educativas particulares a incrementar el incremento en matrículas y pensiones, si en los justificativos de la reserva, de la respectiva solicitud, se contempla incremento salarial en su planta… Bueno, habla de justificativos, compañeros y compañeras, aquí se habla mucho de representar a la mayoría y se les olvida que especialmente ustedes, como Bloque de Alianza País, fueron compuestos por varias minorías, varios bloques, varios sectores sociales, varios grupos sociales que conformaron esta gran alianza que terminaron siendo todos ustedes. Lo que quiere decir que la democracia en un país también se la construye en base a las minorías. No hablar de las minorías es hablar de la mitad de la democracia de un país. No podemos hablar únicamente de las mayorías y obviar que hay, según el Banco Mundial de Estudios del 2013, y tomando referencia, información de la misión solidaria Manuel Espejo, tomando referencia del Consejo Nacional de Discapacidades, que el 36% de los compañeros que tienen algún tipo de discapacidad tienen cero instrucción o cero escolaridad. Es decir, que no han pisado jamás un aula de clases. No han tenido la posibilidad de llegar a un aula de clases. Y debo además señalar que este mismo informe del Banco Mundial del año 2013, muy cercano a nuestra realidad que recoge toda esta información de las misiones y proyectos del gobierno actual. Dice que el bajo nivel económico promedio de las personas con discapacidad está asociado a pocos años de educación y bajo nivel de participación laboral. Saben ustedes que el año… El tiempo promedio, gracias. El tiempo promedio de estancia de una persona en el sistema educativo es nueve años, pero cuando tiene discapacidad es 3.4 años. Quiere decir que se reduce sustancialmente el tiempo y la permanencia en los espacios educativos para las personas con discapacidad. Yo, mi reforma, presidenta, va encaminada y no demora mucho. Voy a leerla, me voy a permitir leerla para que podamos reflexionar sobre esto. Es que siendo obligación de los establecimientos particulares contar con los elementos de acceso a la educación inclusiva sin restricción alguna. Se prohíbe que los factores justificativos para solicitar el incremento en pensiones o matrículas sean la creación o implementación de apoyos tecnológicos, capacitación o contratación de personal docente para la enseñanza a niños y niñas con discapacidad, así como adaptaciones curriculares y o accesibilidad física y o comunicacional, o todos aquellos que puedan derivarse del derecho a la educación de las personas con discapacidad. Que no nos usen de cortina de humo, compañeros, porque esto es obligación de los planteles educativos, el crear los elementos de acceso y accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan estudiar. Gracias, compañero.